Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta reunión virtual de la mesa de competitividad de Escuintla. Hoy pues vamos a presentar el plan de movilidad para el municipio de Escuintla que hemos estado trabajando por parte de Fundesa de la mano por supuesto gracias al apoyo de la cooperación alemana de GIZ y también gracias al apoyo técnico de Nueva Terra quienes ya nos acompañan también nos acompaña el alcalde del municipio de Escuintla el señor Abraham Rivera. Como podrán ver en la agenda pues el mensaje muy breve de bienvenida luego vamos a contar con las palabras del señor alcalde del municipio de Escuintla el señor Abraham Rivera un mensaje por parte de Andrea Merino asesora técnica del fondo de reformas estructurales de GIZ y luego pues ya pasaremos a la presentación por parte de Innovaterra del plan de movilidad para el municipio de Escuintla. Nos acompañan hoy Jean-Roc Lebo y Carlos Marías, ambos pues por parte de Innovaterra y luego pues tendremos un espacio breve de preguntas y comentarios así es que muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta transmisión. Como ustedes pueden ver les aparece un botón de preguntas y comentarios pueden empezar desde ya hacer sus preguntas y cuando lleguemos a la sección correspondiente pues estaríamos haciendo las mismas a los expositores. Así es que muchas gracias nuevamente y dejaría entonces en el uso de la palabra al señor alcalde de Escuintla Abraham Rivera. Buenas tardes alcalde, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes Juan Carlos, muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí estar con en esta tarde con cada uno de ustedes pues muy contentos de poder ver hoy el el trabajo del plan de movilidad creo que es un instrumento que viene a plantear una forma una nueva forma de de generar esa movilidad tan importante dentro del municipio y teniendo como prioridad pues a las personas que que transitan a pie creo que es un instrumento que nos va a permitir a todos los escuintlecos pues convivir y movilizarnos de una mejor manera en un ambiente propicio que nos permita pues generar esas esas transformaciones que nos van a ayudar a a cambiar pues en la y mejorar el modelo de vida que tenemos hoy acá en el municipio. Así que muchísimas gracias y muy entusiasmados con ver el el proyecto que lo hemos estado ya discutiendo pero creo que ya lo vamos a ver ya terminado con esta presentación que se va a hacer el día de hoy. Así que muchas gracias a a Fundesa y muchas gracias a los a los donantes a través de GIZ por haber pues puesto los ojos en el municipio de Escuintla y podernos entregar a la corporación municipal para poner al servicio todos los escuintlecos este valioso instrumento. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor alcalde y sin duda pues este este plan de movilidad se enmarca precisamente en esa estrategia de infraestructura y de y de poder facilitar esa movilidad para todos los vecinos del municipio de Escuintla. Presento ahora a Andrea Merino ella es asesora técnica del fondo de reformas estructurales de GIZ a quien doy la bienvenida. Muchas gracias Andrea. Gracias buenas tardes Juan Carlos buenas tardes señor alcalde de Rivera buenas tardes a todos los invitados y también a nuestros consultores de Grupo Innova Terra para la cooperación alemana es un honor acompañarles nuevamente en este espacio de reuniones que tiene la mesa de competitividad hoy vemos con agrado que se van a presentar los resultados del plan de movilidad para el municipio de Escuintla en el marco del proyecto que venimos desarrollando con fundeza y en apoyo a la municipalidad por medio del fondo de reformas estructurales que es ejecutado por encargo del ministerio federal alemán de cooperación económica y desarrollo BMZ a lo largo de estos meses en los cuales también ha sido partícipe la mesa de competitividad pues hemos observado que se ha brindado asistencia técnica a la municipalidad de Escuintla por medio de la consultoría que ha estado a cargo de Grupo Innova Terra en la que se ha dado acompañamiento para la implementación del plan de ordenamiento territorial y poder fortalecer las capacidades técnicas de la municipalidad en donde poco a poco vamos observando y sobre todo los actores territoriales verán que la municipalidad ha ido adoptando disposiciones que van a permitir la implementación del POTO. El día de hoy consideramos que es un espacio muy valioso para el involucramiento de los representantes de diferentes sectores dentro de la mesa para que se pueda conocer y socializar el plan de movilidad que es una de las herramientas técnicas que se han generado y va a dar una visión sobre la transformación del espacio público y estrategias de intervención urbana para mejorar la productividad de la ciudad y de la región. Estamos seguros que con este proceso que hemos venido apoyando en temas de planificación territorial a la municipalidad se van a lograr muchos avances para el municipio. Reconocemos el trabajo que también Fundesa ha estado realizando en facilitar mecanismos que promuevan la coordinación y la articulación de sinergias a nivel territorial y estamos seguros que esta herramienta del plan de ordenamiento territorial y las otras que se han generado en beneficio de la municipalidad van a servir no solamente a los técnicos municipales sino también a los esquintlecos, a los inversionistas, a los empresarios para la toma de decisiones e impulsar proyectos estratégicos y de gestión del territorio. Muchísimas gracias y deseo la palabra nuevamente a Juan Carlos para que continúan con la agenda del evento. Gracias, gracias Andrea y a continuación pues dejaría entonces en el uso de la palabra a Jean-Roc Levoe de Grupo Innovaterra para poder ver la presentación. Adelante y buenas tardes. Muchas gracias Juan Carlos. Voy a compartir la pantalla en este momento, solo si me pueden avisar si ya logramos visualizarla. Perfecto. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias, un gusto estar de nuevo con la mesa de competitividad, ya no presentando temas directamente vinculados con el plan de ordenamiento territorial, sino que ampliando un poco en esa etapa que hemos estado trabajando con la municipalidad a otras herramientas de gestión importante para la transformación del territorio y en este caso pues como lo hemos platicado siempre, uno de los puntos de partida de cualquier proceso y elemento de gestión del territorio es precisamente la movilidad, es decir, la capacidad de ir planteando algunas respuestas específicas hacia los problemas de movimiento de personas y de bienes y servicios en un territorio determinado. Vamos a tener tres bloques en esa presentación, vamos a partir de algunos elementos de diagnóstico que nos dan algunos elementos de la situación actual que conoce el municipio de Escuintla en términos de movilidad y pues tendremos obviamente a cargo después la parte de enunciado y presentación de la estrategia y de la cartera de proyectos que derivan de esa de ese plan que estamos presentando el día de hoy. Queremos entrar con un par de conceptos importantes que nos pueden ayudar a a conceptualizar mejor lo que estamos hablando, lo que estamos pensando cuando hablamos de movilidad, hablamos del conjunto de desplazamientos de personas sin mercancía en un entorno físico y obviamente cuando nos referimos a desplazamientos urbanos, que es lo que estamos abordando más que todo en ese plan de movilidad que estamos trabajando para Escuintla, pues son los desplazamientos más vinculados a las dinámicas, a las funciones urbanas, a lo que está pasando en el territorio más que todo del casco y su área de expansión y la manera de mejorar esos desplazamientos en el tiempo. Otro concepto que nos parece importante que se vincula mucho con el tema que nos interesa y que articula el tema de movilidad con el plan de ordenamiento territorial es el concepto de desarrollo orientado al transporte y aquí estamos viendo dos maneras de visualizar un poco ese desarrollo orientado al transporte. Cuando hablamos de desarrollo orientado al transporte, hablamos de organizar el espacio territorial en función de la lógica de la movilidad. En este caso, el plan de ordenamiento territorial parte siempre de la lectura de la movilidad para articular los usos del suelo vinculado con esos elementos del transporte y cuáles son los elementos que aquí podemos visualizar. Cuando hablamos, por ejemplo, del transporte privado, pues estamos orientando los usos del suelo hacia los grandes ejes viales del territorio, que es las densidades lineares que estamos viendo en la parte derecha de la presentación. Es decir, cómo organizamos nosotros los ejes viales en función de la densidad que existe del territorio y al revés, cómo organizamos nosotros las densidades en función de los grandes ejes del territorio. Eso, por ejemplo, va a ser muy importante pensando, por ejemplo, en la avenida Centroamérica, que desde el principio que hemos discutido con el equipo municipal la puesta en marcha del plan de ordenamiento territorial, pues estamos planteando este gran eje como un eje de mayor densidad y un eje estructurante del territorio para el transporte, obviamente, de vehículos, pero también para el transporte pesado. Y ahí, digamos, cuando hablamos del transporte público, vemos la lógica del desarrollo orientado al transporte, donde se le otorga mayor densidad y donde se le plantea alguna organización específica alrededor de las grandes estaciones del transporte público. Entonces, ese concepto va a ser un concepto fundamental en el análisis que estamos haciendo y en el planteamiento del plan. Y por último, pues vamos nosotros a hablar no solamente de un plan de movilidad que abarca la parte de infraestructura, la parte de infraestructura física, pero que más que todo se centra también en la capacidad que tiene la municipalidad en gestionar la demanda del transporte. Es decir, todos los aspectos de arreglos institucionales, la aplicación de estrategias, de políticas que permiten mejorar las condiciones de movilidad, tanto visto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista tecnológico, político y, ¿por qué no? También desde el punto de vista del comportamiento de los usuarios del comportamiento de los que se mueven en ese territorio. Ese son el conjunto de elementos que abordamos dentro de la demanda orientada del transporte, la gestión de la demanda del transporte, que estaremos viendo nosotros dentro de las estrategias y los planteamientos que tenemos por parte del plan. Por último, pues, ¿por qué estamos trabajando ese plan de movilidad en el marco del POT? Pues porque conocer el territorio y sus condicionantes es un paso fundamental para la gestión de ese plan de movilidad. Obviamente, influye mucho el tamaño de la ciudad, influye mucho la configuración urbana para plantear las mejores medidas de desarrollo de la movilidad. La estructura de los desplazamientos, van a ver ustedes que los análisis de densidades, por ejemplo, son importantes y fundamentales al momento de pensar muy bien los desplazamientos, donde está la oferta, donde está la demanda, donde está la demanda, pues, es donde están ubicados las personas en el territorio, ¿verdad? Pero influyen también las características económicas o socioeconómicas, los sectores productivos, incluso, pues, la capacidad financiera de la población al momento de pensar muy bien esa movilidad conjuntamente en el territorio. Entonces, obviamente, cae de mucho peso pensar un plan de movilidad asociado al proceso de ordenamiento territorial o de gestión de la implementación del plan de ordenamiento territorial, dado ese conocimiento, dado esa posibilidad de diagnosticar y tener mayor información sobre el territorio a partir, digamos, del proceso de ordenamiento territorial. Nosotros en el diagnóstico nos centramos en seis puntos importantes que tienen que ver con la capacidad administrativa de la municipalidad para llevar a cabo ese plan de ordenamiento territorial. Aquí lo que nosotros quisimos es dejar a la administración municipal y a través de los talleres que realizamos, cinco o seis talleres con el equipo técnico municipal, lo que quisimos dar es un instrumento que sí pueda implementar ya la municipalidad con la capacidad instalada que tiene, obviamente, tratando siempre de ir mejorando la capacidad instalada, pero, digamos, partiendo de lo que ya existe y construyendo a partir de ahí las diferentes estrategias que se tiene en el tiempo. Obviamente, vinculado con también la visión de desarrollo que tiene el municipio, de planificación económica que tiene el señor alcalde y las autoridades municipales y que hemos estado trabajando en el marco del plan de ordenamiento territorial, entender mejor cuáles son los proyectos actuales que existen en el municipio en términos de movilidad y, obviamente, partir de algunos elementos importantes de entender el marco normativo actual y algunas características específicas del sitio. ¿Verdad? Cuando hablamos de la organización administrativa, pues ya sabemos que la municipalidad cuenta con una dirección administrativa del transporte, que es un punto de partida fundamental para organizar un plan de movilidad, que cuenta con una DMP que ha estado vinculado con el tema del transporte, más que todo vinculado con la parte vial y que ha estado trabajando proyectos viales y a partir del cual nosotros arrancamos conociendo un poco las actividades que hacía la municipalidad y al juzgado específico, que también el juzgado de asuntos municipales, que tiene un papel importante en la pacificación vial conjuntamente con la PNT. Cuando hablamos de planificación económica, pues existe una serie de actores vinculados a los consejos de desarrollo, más que todo a nivel de los comudes y los coderes, fondos de desarrollo, la sociedad civil, que también juega un papel importante y el brazo privado también a través de Fonda Azúcar, que ha estado apoyando también la planificación comunitaria y económica en el territorio y que ha tenido incidencia en los proyectos vinculados más que todo con construcción eventualmente de caminos rurales o de calles que la municipalidad está decidiendo empujar. Entonces, también un marco de planificación existente dentro del cual insertamos nosotros el plan de movilidad. Del punto de vista normativo, la municipalidad, pues a través del acuerdo gobernativo 32-2009, hoy en día tiene la administración del tránsito, que es un punto también fundamental para el cual la municipalidad ya cuenta con un conjunto de instrumentos específicos y en el año 2018, algunos años después, la municipalidad planteó a través del acuerdo del Consejo Municipal, un acuerdo de restricción de circulación del transporte pesado que, pues nosotros sabemos todos los que estamos vinculados con el territorio de Escuintla, representa el gran problema o uno de los problemas más complejos que tiene actualmente el municipio, el paso del transporte pesado en la avenida Centroamérica, que digamos puede llegar a tener más de 200, 300 camiones cada hora, lo que complejiza mucho la vida urbana, lo que complejiza mucho el crecimiento urbano, el fortalecimiento de la centralidad de Escuintla y entonces la municipalidad ha tomado cartas en el asunto a través al menos de un acuerdo de restricción de transporte pesado para, pues, permitir a los vecinos de la municipalidad tener cierta calidad de vida. Obviamente lo fundamental de esto es cómo una municipalidad como Escuintla de la municipalidad, teniendo esos instrumentos y ese marco normativo empieza a fortalecer su capacidad para poco a poco, pues, entender las dimensiones que vimos anteriormente de lo que significa la movilidad, fortalecer sus procesos partiendo de tener indicadores, datos, información levantada, georreferenciada que le permite orientar el proceso de toma de decisiones con conteos, ¿verdad? Y eso es algo fundamental que siempre se quejan las municipalidades, que es muy complejo, muy costoso y complicado tener acceso a conteos vehiculares, que son los datos bases a partir del cual nosotros podemos construir un plan de movilidad y que la municipalidad poco a poco tiene que construir su propio registro. Puede vincularse perfectamente con el proceso de ordenamiento territorial. Vamos a ver que hay, digamos, dentro del POT, la posibilidad es de contar un instrumento que ha sido un instrumento fundamental, por ejemplo, aquí en el municipio de Guatemala, para lograr, digamos, despegar en cuanto a a los diagnósticos y a la información de movilidad, que es el impacto vial, que es un instrumento que está presente en la formulación del plan de ordenamiento territorial y que como instrumento, obviamente, permite consolidar la inversión, pero también permite dotar a la municipalidad de conteos que, obviamente, en este caso, están proviendo los desarrolladores a través de los estudios que hacen de los proyectos, pero que la municipalidad puede empezar a construir su propio registro que le va a permitir en el tiempo llegar a tener mayor información, que es la parte básica para lograr gestionar la movilidad en el tiempo. Cuando hablamos de la característica del sitio, pues partimos de una realidad existente muy marcada por dinámicas nacionales, tanto la CA9, la RN-14, la autopista, son grandes carreteras nacionales que cruzan el municipio y el casco, y obviamente a partir del cual se ha estructurado la movilidad en el municipio de Escuintla, y todavía, como estaba explicando, teniendo algunos rezagos y teniendo todavía algunos impactos importantes de esa movilidad nacional en la lógica local de organización del espacio vial, digamos, de la de la propia municipalidad, una red vial que todavía está incompleta en términos de las de las calles urbanas, a partir, digamos, del casco que está relativamente bien trazado, el resto del municipio, más que toda la parte de expansión urbana, ha sido con, en general, una sola vía, que ha sido o la CA9 o la RN-14, y no ha estructurado necesariamente todo una, una red mallada que permitiría mejorar, fluidificar el tránsito dentro del, del propio espacio, espacio urbano. Y por otro lado, pues ya lo que vemos en el, en el mapa derecho, una intencionalidad de uso del suelo que busca fortalecer el casco urbano de Escuintla con mayores densidades, con alta densidad en el casco, y a medida que nos alejamos del casco, menos densidad, media densidad, o baja densidad, o residencial, o densidad residencial, en las partes más, que, concéntricas, que nos alejan del, del casco actual de, de Escuintla, y donde estamos previendo, en el marco del plan de ordenamiento territorial, algunos derechos de vías asociados al proceso de desarrollo inmobiliario, que van a permitir constituir justamente y completar esa vial existente. Todavía un sistema de transporte público bastante también limitado, con algunas vías, o algunos, algunas rutas, perdón, que, que tenemos iniciales, que, que pasan justamente por la, por la Centroamérica, y que van un poco al norte, y algunas rutas hacia el salto, pero que todavía son, son, digamos, bastante limitadas en cuanto al transporte de personas desde el, el lado de las, de las rutas autorizadas en sistema de transporte pesado, pero, transporte público. Y en términos de densidades, lo que estamos viendo es la mayor parte de la densidad de población, estamos ahí hablando de la, de la demanda, que se ubica en el centro, con algunos barrios que, justamente, camino al salto, y camino a la parte sur, están un poco mayor, mayormente, densos, y que van a requerir, probablemente, una articulación de rutas de transporte. En general, digamos, hoy en día, las rutas de transporte autorizadas corresponden, más o menos, a la parte de densidad poblacional, pero hoy hay algunos espacios que empiezan a surgir y a crecer, que no tienen y no están dotados actualmente de esas rutas específicas, y que hay que plantear en la perspectiva del desarrollo de Escuintla, a un corto, mediano plazo, buscando un poco, obviamente, el conjunto de actividades económicas que se pueden instalar en el marco global, digamos, de la reorganización de las cadenas globales del NIRSORING, y de la instalación de ciertas industrias en el municipio, van a requerir un sistema de transporte más sólido para hacer frente a las densidades que estamos empezando a conocer. Del otro lado, también hemos hecho todo un trabajo para ir identificando la parte de equipamientos de Escuintla, que son también los destinos importantes que se tienen en términos del sistema de transporte y de la movilidad. Obviamente, estamos viendo una tremenda concentración de esos equipamientos en la parte central y en el casco urbano, por lo que otra vez radica en las necesidades de articular y organizar muy bien ese sistema de transporte en la parte del casco, y pues obviamente algunos problemas de incidentes viales y criminalidad que también surgen y nos permiten calificar algunas intersecciones estratégicas que hay que ir pensando del punto de vista de intervenciones urbanas, del punto de vista de obras de ingeniería, y también del punto de vista de una pacificación de las calles y de intervenciones de la PMT en ciertos sitios específicos para evitar tanto los problemas de incidentes viales como también de criminalidad que pueden tener una implicación fuerte, por ejemplo, en la movilidad activa. Esos son algunos elementos que vemos todos los días cuando estamos en Escuintla, que vemos la arrogancia del espacio, como el espacio vial y el espacio público también está completamente o bastante ocupado por otras actividades, por el estacionamiento, que es toda una norma que estamos abordando en el marco del plan de ordenamiento territorial, también otros espacios más vinculados con la parte de ventas, que la municipalidad ha tenido un gran trabajo también para regular un poco esas partes de ventas informales, pero que hoy en día todavía capturan parte del espacio, del espacio público, y al final también la poca capacidad que se tiene en términos de aceras, en términos de caminamiento alrededor de las calles, a veces dan cuenta, los peatones están directamente sobre el ancho de la calle porque no existen gabaritos diseñados específicos para la movilidad activa y el caminamiento, aunque es una ciudad que tiene bastantes personas caminando en ese municipio. Entonces, esos elementos nos sirven para tomar, digamos, como base los elementos que, claro, nos ahorita presenta del plan y de las estrategias y los proyectos que estamos impulsando. Muchas gracias, Jan. Entonces, partiendo un poco, como decía Jan, de esa introducción, obviamente tomando en consideración todos esos elementos de análisis que se hicieron en dinámicas de movilidad y también las expectativas que se tienen de desarrollo y con la visión que se tienen de desarrollo, que da el plan de ordenamiento territorial, con estos insumos vamos viendo un poco la necesidad actual de movilización, pero sobre todo también la necesidad futura en función de esas densidades que se están pensando y de los nuevos usos del suelo y de la nueva estructura vial que se propone para el municipio. Entonces, si quieres, arrancamos, Jan, con esta parte. ¿Cuáles son entonces esos criterios de movilidad que nosotros hemos tomado como priorización? Ya lo hablaba un poco Jan en su introducción, el tema de la pirámide de movilidad con el tema del desarrollo orientado al transporte, esa fue nuestra base. ¿Cómo logramos hacer para que el municipio, sobre todo la cabecera municipal, específicamente el casco urbano de Escuintla, sea un espacio más amigable con el peatón? Esa fue una de las prioridades que dialogamos y que discutimos con el equipo técnico, porque además no solamente me mejora las condiciones y me da otras opciones de mover, sino que también por el otro lado genera plusvalía y genera una actividad económica muy fuerte. Ese tipo de mejoras en los espacios. Y lo hemos visto en muchas zonas ya de la ciudad de Guatemala, donde se han mejorado las condiciones de la piraturalización, por ejemplo, en zona 4 o el proyecto que se hizo en la sexta avenida. Y comenzamos a ver tal vez también algunas de estas intervenciones en Salcajá, algunas en Quetzaltenango, que también comienzan a dar ese ejemplo de cómo al final esa mejora en la movilidad se traduce también en una mejora económica. Entonces, en ese sentido, obviamente buscamos cómo el enfoque no es irle quitando o restringir excesivamente el espacio a la movilidad y al transporte privado, ¿verdad? En el sentido de los vehículos y las motos, que también es un elemento bien importante a considerar en Escuintla. Sino es cómo vamos generando también mejores espacios para que exista una paleta de opciones más amplia para podernos movilizar. Entonces, en ese sentido, enfocamos toda la estrategia con esos dos elementos. La priorización del espacio y también el otro elemento importante que es la responsabilidad, ¿verdad? Obviamente también la responsabilidad que inclusive la municipalidad como gestora de este tipo de desarrollo tiene. En la siguiente diapositiva, vemos entonces la lógica de las intervenciones, cómo esto nos lleva entonces a definir lo que establecemos en el plan, como los proyectos estructurantes. Hay una serie de intervenciones inmediatas, son intervenciones, vamos a decirlo así, entre comillas sencillas, o son intervenciones muy urgentes que se pueden comenzar a dar para ir ganando ese tipo de espacio. Vamos a verlos más adelante sobre el tema también, por ejemplo, en algunas imágenes que miraremos de urbanismo táctico. Pero ¿qué es este tipo de intervenciones? Es sin necesidad de generar grandes infraestructuras. Si yo pinto una línea y separo una ciclovía en una calle con poca inversión, puedo ya comenzar a generar una apropiación. No es el ideal, pero puedo comenzar a generar una apropiación. Lo mismo con ciertos espacios públicos. Hay muchas ciudades, inclusive nosotros trabajamos algunos casos en Honduras, donde se pintan ciertos espacios de la calle para que vayan siendo tomados ya por los peatones. O intervenciones como las que hemos visto que se dan en el caso de pasos y pedales, donde cerramos, donde se cierran en algunos espacios específicos durante horarios para poder recuperar ese espacio público. Este tipo de intervenciones, entonces, que son esas a corto plazo y de resultados rápidos, las podemos ir luego obviamente ya traduciendo en proyectos ya de infraestructura vial. Vamos a poner un ejemplo. Si el alcalde lanza los domingos de pasos y pedales en la avenida Centroamérica, comienza ya a haber una apropiación por parte de estas personas de ese tipo de espacio y obviamente a generar toda una dinámica en el comercio y en la economía de esta vía. Entonces, con estos proyectos de infraestructura, logramos ya ir generando a lo largo del tiempo estas intervenciones estructurantes, que son los proyectos que nos van a cambiar la perspectiva y la forma de aprovechar el territorio, por un lado, y la forma de movernos, obviamente, también por el otro. Verán ustedes en las propuestas que en muchas de las zonas más densas que estamos planteando es donde también hay propuestas a futuro de mejora de las condiciones de transporte público. ¿Por qué? Porque entonces, donde yo tengo más posibilidad de fácilmente llevar más gente con el transporte público, con las ciclovías, con los espacios peatonales, tengo la posibilidad de generar mayores densidades, usos mixtos, poner ahí oficinas y otro tipo de equipamientos. En la siguiente, entonces, miramos ya un poco las tipologías de intervenciones que estamos proponiendo y fundamentalmente van sobre tres líneas, ¿verdad? Estas que mirábamos ya de intervenciones inmediatas, las infraestructuras viales al mediano plazo y cómo entonces esto va generando esos proyectos estructurantes. ¿Qué es lo que necesitamos entonces un poco para ir generando este tipo de distintas intervenciones? Aquellas intervenciones inmediatas están muy enfocadas en el tema del desarrollo social. Cómo yo, a través de esas, que muchas veces son más actividades que proyectos, puedo ir generando espacios de cohesión social, espacios donde la ciudadanía se va encontrando, espacios obviamente también donde nuestros niños, los jóvenes, tienen espacios recreativos, para poder tener una dinámica social y urbana distinta. Luego tenemos una serie ya de infraestructuras viales que están muy vinculadas, por un lado con servicios municipales, que es el día a día y el qué hacer de la municipalidad. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las mejoras de las banquetas, en el tema inclusive de las intervenciones de algunas paradas, ciertos servicios que la municipalidad de hecho puede dar, y luego algunas intervenciones más vinculadas a grandes proyectos urbanos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, ahí está la propuesta de generar una peatonalización alrededor del parque central. Hoy el parque central es un espacio bien utilizado, aprovechado con la catedral, es un espacio semicerrado, pero que sin embargo tiene, digamos, un flujo importante de personas, pero obviamente genera esa isla porque pues casi a todo alrededor, por lo menos en una U alrededor del parque, se están continuamente moviendo carros, buses de transporte público, y cómo entonces este tipo de proyectos públicos urbanos puede generar una rehabilitación de ese espacio, mejorando las condiciones de movilidad. Grandes proyectos urbanos inclusive que el alcalde ya ha iniciado a gestionar, derivado del proceso del POT, con algunos miembros del sector privado, que ya podemos comenzar a ver propuestas de proyectos de ciclovías, de centrales de transferencia, y otros ejemplos que vamos a ir viendo más adelante que se han ido incluyendo. Y por último tenemos ya la parte de los proyectos estructurantes que están más enfocados no solamente en la infraestructura que voy generando, sino en los habilitadores de condiciones. El tema regulatorio, la creación de la normativa que ya se impulsó con el tema del plan de ordenamiento territorial, es fundamental en ese sentido porque permitirá que con instrumentos como por ejemplo el impacto vial, muchos de los grandes proyectos privados que se desarrollen en el municipio, generen un aporte al desarrollo de infraestructura vial. Entonces a pesar de que la regulación es un tema en papel, se traduce en infraestructura, en fondos, y en posibilidad de gestionar nuevos proyectos en ese sentido. En la siguiente vamos a ver algunas de las propuestas que se han hecho. Tenemos, cuando ustedes puedan observar el documento del plan de movilidad, hay toda una serie amplia de paletas de proyectos, pero resaltamos aquí algunas que se están planteando. Por ejemplo, el tema de la restricción obviamente de horas de carga y descarga, es un tema meramente regulatorio. Ya la municipalidad tiene una primera propuesta y esto puede irse obviamente revisitando conforme la infraestructura vial vaya mejorando. Ahí hay una o algunos elementos de corto plazo que se pueden ir desarrollando. Actividades, como decíamos, más que infraestructura, actividades. Por ejemplo, el Día Mundial de la Bicicleta. Comenzar a generar esa cultura en la población para que se pueda mover en bicicleta. ¿Y qué es esto? Pues poder escoger una ruta de dos, tres, cuatro vías, un circuito para que el Día Mundial de la Bicicleta, para que el Día Mundial de la Tierra, para que en ciertos momentos donde se quiere mandar un mensaje, podamos ir cerrando, por ejemplo, estas vías y fomentar que la población pueda comenzar a utilizar este tipo de medio de transporte. Hay algunas también de corto plazo, más administrativas, como la generación de la dirección de movilidad urbana. Eso no es, digamos, tanto desde la perspectiva regulatoria como una PMT, sino también un poco como hablaba ya, la posibilidad de que con esta estructura se puedan estar haciendo continuamente, por un lado, proyectos. La dirección de movilidad urbana debería estar planteando, aquí necesito un paso a desnivel, entonces cuando venga un proyecto de grandes bodegas que van a pagar un impacto vial, poder financiar ese proyecto con este tipo de intervenciones, o grandes proyectos habitacionales que puedan financiar ciclovías, paradas de buses, etcétera, etcétera. Algunos proyectos que están ya más en la perspectiva del mediano plazo, como algunas ciclovías que se han propuesto para poder alimentar hacia la ruta en la RN-14 y podernos conectar con el centro de la municipalidad y otras vías que llamamos vías secundarias, que son complementos que van a ir fortaleciendo la malla de vial que actualmente existe en el municipio, hasta proyectos de largo plazo, que es este proyecto urbano ya que planteamos, que es la construcción de la ciclovía alrededor del anillo periférico que se está proponiendo, y en sí el mismo anillo periférico es un proyecto de largo plazo, el cual obviamente se irán construyendo por bloques. Ya hay avances, inclusive en tema de gestión y acercamientos que la municipalidad, lideradas por el alcalde, han tenido con algunos miembros del sector privado para ver, por ejemplo, cómo arrancamos la primera fase de ese periférico conectando la CA9 autopista con la antigua CA9, con el final de la avenida Centroamérica, para que los camiones que venden de Palín puedan rápidamente salir a ese bloque de la autopista que no es pagado y así no atravesar la ciudad. Esa será la primera prioridad, la primera fase del periférico, pero a lo largo plazo lo que se busque es que conforme se vaya desarrollando, el resto se vaya construyendo lo que va a faltar. En la siguiente miramos entonces también la parte importante que está más relacionada con la estructura institucional. Obviamente, así como lo vimos en el caso del POT, lo mismo es válido para el caso del plan de movilidad. No solamente es la necesidad de poder tener el documento, las propuestas y los proyectos que se están visibilizando, sino la estructura institucional que dé respuesta a esto, que le dé seguimiento. Entonces, hay un planteamiento en el plan de movilidad de poder generar una mejora en las capacidades a través de la dirección de movilidad, a través de la generación de una superintendencia de transporte, que ya no es solo la PMT, sino que pueda a futuro, pensando conforme vaya creciendo la ciudad y regulando el tema de rutas. Estas van a tener la gestión también con los privados que van a estar dando este tipo de ofertas hasta futuro, con temas, por ejemplo, de alquiler de bicicletas, de cualquier otro tipo de movilidad donde haya algún tipo de intervención privada que necesite esa regulación o ese apoyo por parte del aparato público, hasta la empresa municipal de transporte. Todas estas estructuras lo que tienen que hacer es generar propuestas, generar regulaciones, generar proyectos y generar inversiones que puedan mejorar las condiciones de movilidad en el municipio. Estos son algunos de los ejemplos de las intervenciones de proyectos sociales que se han planteado, ¿verdad? Estos son casos reales que se han dado en muchos otros espacios. Aquí en Ciudad de Guatemala se han desarrollado. Como les comentaba, nosotros hicimos algunos, estuvimos trabajando algunos en el caso de San Pedro Sula. Es algo que comienza a hacerse muy seguido, desde ciudades como Nueva York hasta estos espacios que comentábamos, donde lo ven, con un bote de tres, cuatro colores de pintura, yo puedo comenzar a generar algún tipo de infraestructura ya, ni siquiera infraestructura, sino a demarcar algún espacio que permita que la gente vaya poco a poco recuperando esas zonas de encuentro. Intervenciones en las cuales poniendo plantas, poniendo sillas, ya voy yo delimitando ese espacio que va a ser para el vehículo y el espacio que ahora va a ser para el peatón. Es lo mismo con el tema del paso de cebras. Entonces, hay una serie de propuestas enfocadas en este tipo de intervenciones rápidas que puedan ir generando. Además, esa cultura también de ir fortaleciendo el tema del peatón, de las ciclovías y definir bien el rol del vehículo, para que no pase justamente lo que mirábamos en la imagen que enseñaba Jan de ese término, que es fuerte, pero es real, de la arrogancia vial que existe en muchas de nuestras ciudades y obviamente en escuelas también. Hay una serie también, digamos, hay un apartado específico en el plan de movilidad que está más enfocado en el tema de, bueno, cómo vamos a generar mecanismos de financiación de este tipo de proyectos. Y era interesante porque cuando trabajábamos con los consultores y con los equipos municipales les dábamos el ejemplo, porque eso exactamente pasó aquí en Guatemala y va a pasar probablemente lo mismo en Espíritu. Cuando yo comienzo a trabajar, por ejemplo, con las ciclovías, son tantas las motos que en ciertos momentos se meten a las ciclovías, es verídico, que las multas y el control que puedo tener yo al principio sobre las motos que se meten en esos espacios, me van a permitir a mí generar toda una serie de financiamientos para este tipo de pequeñas infraestructuras. Entonces, esta actualización del régimen sancionatorio, la verdad que se puede ir actualizando con la misma PMT conforme se van generando esas infraestructuras, es un pedacito chiquito, pero un pedacito del pastel que me veo financiar. Una parte muy fuerte en ese sentido va a ser el tema de la mitigación del impacto vial. ¿Cómo funciona el impacto vial? Esto está incluido ya en el reglamento del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo funciona el plan? El impacto vial es que cada privado que genera un proyecto hace un análisis del impacto que va a generar y, por así decirlo, se paga un impacto, ¿verdad? Es un pago de solamente una vez para la aprobación del proyecto, donde dependiendo del tipo de proyecto yo voy a generar ese pago. Y normalmente hay varios mecanismos. Yo puedo generar un pago, por ejemplo, a un fondo, que sea para financiar, que la municipalidad deberá crear, que será para financiar obras de infraestructura vial. Si mi proyecto es pequeño, vamos a decir, por ejemplo, un McDonald's. ¿Verdad? Un McDonald's genera mucho impacto vial. O, por ejemplo, si ya tengo proyectos grandes, como en su momento Interplaza, un gran centro comercial, yo puedo tener entonces ya ahí, no solamente un financiamiento, sino, es así como se construyen los pasos de desnivel a desnivel aquí en la Municipalidad de Guatemala, yo le pido directamente al desarrollador, mira, en lugar de pagarme ese millón de quetzales en impacto vial, construíme por un valor de un millón de quetzales la obra. ¿Verdad? Y esto muchas veces a los desarrolladores les gusta esta solución, porque en lugar de ellos de tener que contratar, pues ellos normalmente tienen su maquinaria, tienen su mismo equipo y pues ahí logran hacer algunas economías y al final la Municipalidad tiene una infraestructura de valor que mejora las condiciones de movilidad en el municipio. Y hay otro tipo de instrumentos de financiación, como la compensación de ciertos usos del suelo, donde yo, por ejemplo, si estoy haciendo un uso del suelo no permitido o necesito hacer una sesión de espacio público, por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto de una urbanización. El plan de ordenamiento territorial me dice a mí, mira, tenés que dejar, no recuerdo ahora, pero está alrededor del 10%, 9, 10% de tu suelo tiene que ser para infraestructura vial de acceso público. Viene el desarrollador y dice, mira, fíjate que por mi tipo de proyecto no me conviene ahí darte ese 9%, pero te puedo ceder un 9% en algún otro espacio. Ya vi que vos estás interesado en hacer el periférico y te puedo ceder ese suelo para que vos puedas hacer ese tipo de desarrollo. Entonces, la compensación y las sesiones funcionan un poco en ese sentido y otros mecanismos también de implicación de incentivos. Mira, yo te puedo dar como incentivo mayor edificabilidad si me construís paradas, una parada de bus enfrente o si me construís estacionamientos de bicicletas. En fin, hay diferentes mecanismos para financiar. Todo eso está incluido en ese capítulo del plan de movilidad. Hay obviamente también un tema importante que está más vinculado con el mercadeo de este tipo de espacios. Siempre es muy curioso en reuniones que nosotros estamos a veces con desarrolladores donde nos dicen, es que aquí en Guatemala no hay cultura de bicicleta. Eso no es cierto. En Guatemala no hay cultura de bicicleta porque no hay infraestructura segura de bicicleta. Una vez esa infraestructura se dé, obviamente que la cultura se va generando y se va posicionando de una mejor manera. Entonces, es importante también todas las estrategias que están relacionadas más con el tema de comunicación. Cómo la municipalidad va a mercadear, por ejemplo, el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Mundial del Medio Ambiente para que sea el día libre de carros. Cómo la municipalidad también va a incluir ciertos mecanismos de movilidad, por ejemplo, para regulaciones en los nuevos proyectos para accesibilidad universal, para los no videntes, para las personas que están en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y cómo también, obviamente, se vinculan a los ciudadanos en las tomas de decisiones. Por ejemplo, si yo voy a cerrar toda el área que está alrededor del parque, obviamente hay un proceso participativo que es recomendable hacer donde con los vendedores, donde con los comercios que están alrededor, que obviamente ya no van a tener los vehículos que están llegando ahí, poder generar proyectos de manera conjunta para que puedan hacerse realidad estas nuevas propuestas de espacio que se están teniendo. Entonces, esos son los elementos que conforman el plan de movilidades. Digamos, son bastante amplios en el sentido que se incorporan no solamente propuestas de decir aquí tiene que pasar una vía, sino mecanismos de gestión, mecanismos de financiamiento y mecanismos de construcción participativa que son importantes para evitar, sobre todo, problemas de conflictividad con los mismos vecinos y que hay algún rechazo para ciertas iniciativas que se puedan ir dando. Entonces, derivado de esas grandes propuestas, ya entramos más ya en materia a las propuestas en sí de infraestructura. En ese sentido, entonces, nuestro punto de partida era poder comprender qué es lo que se tiene actualmente como vías y poder plantear una jerarquización de esas vías, que tengan roles distintos y que en función de eso los espacios peatonales, las zonas de parqueo, las ciclovías y los espacios viales pues puedan funcionar según esa jerarquía que se le está dando. Obviamente, aquellas vías más importantes donde yo tengo previsto mover a la mayor cantidad de gente, los espacios viales serán más amplios. La posibilidad, por ejemplo, aquí que lo vemos la relación con las velocidades, ¿verdad? El diseño de las vías está relacionado con las velocidades. Esas vías que nosotros denominamos como N1 y N2 tendrán una jerarquía mayor para que ahí se pueda mover la mayor cantidad de tránsito, de vehículos privados e inclusive de transporte público. Y conforme las vías van siendo más residenciales y más pequeñas, lógicamente lo que se promueve es lo que se conoce como zonas 30, que ya son vías donde los espacios viales son menores, donde pueden haber estacionamientos, donde los espacios peatonales se pueden ampliar más y se pueden ir en estos espacios priorizando también aquellas zonas para las ciclovias. Nosotros, en el plan de movilidad, pues no solamente se hizo una jerarquización vial de las vías existentes, sino que se trabajó también una serie de propuestas para el área de expansión urbana de dónde se deberían de estar colocando las vías principales, ¿verdad? Obviamente nosotros, en la propuesta, no generamos toda la malla vial de primaria, secundaria y terciaria, porque eso sería una camisa de fuerza muy grande para los desarrolladores, ¿verdad? Yo lo que hago es como municipalidad plantear y decir, bueno, mira, estas vías principales que son las que me van a conectar, por ejemplo, el centro, o la avenida Centroamérica con el periférico, o me van a conectar con la zona industrial, estas vías principales son no negociadas, estas me las tenés que dejar de acceso público. Ya las vías secundarias y terciarias, pues ya las diseñarás en función del uso y del enfoque de tu proyecto, pero obviamente pues siempre estableciendo ciertos criterios que tanto el plan de ordenamiento territorial como el plan de movilidad están ya poniendo como normas o criterios. Aquí miramos entonces algunos ejemplos de modificaciones que se han planteado ya para el sistema vial existente, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros hicimos un trabajo con los equipos técnicos de la municipalidad de jerarquizar esas vías, sino también de poder plantear lo que se conoce como pares viales que son cómo yo puedo estar reenfocando los sentidos de cada una de las vías para que la movilidad en general sea mucho más eficiente y sea mucho más rápida sobre todo en el casco urbano y en la parte central. Entonces, ahí se han replanteado una serie de sentidos específicos de las vías modificando algunas de estas propuestas. Obviamente, estas modificaciones no son modificaciones que se hacen de un día a la mañana, son modificaciones que la municipalidad poco a poco irá aplicando en función de cómo vaya mejorando las condiciones las condiciones de movilidad, pero aquí nosotros nuestro rol es plantear, vamos a decirlo así, el escenario técnico ideal para que la movilidad sea más eficiente en el municipio. Y planteamos también una serie de proyectos específicos más de infraestructura, no infraestructura vial, sino infraestructura complementaria que pueda ir en el mediano y en el largo plazo generando también condiciones para la multimovilidad. Entonces, para que yo pueda, por ejemplo, los puntos rojos que miran en el norte y en el sur son centrales de transferencia. ¿Qué es lo que buscan estas centrales de transferencia? Todos los buses extraurbanos que vengan, por ejemplo, desde Ciudad de Guatemala llegarán a la central de transferencia del norte y de acá tendremos buses más pequeños, buses urbanos que podrán moverse hacia todo el resto del municipio, hacia la avenida Centroamérica y un par de ejes que hemos priorizado. La idea es que en estos centros de transferencia se puedan incluir paradas de buses, se puedan incluir también parqueos porque yo puedo moverme entonces con mi carro puedo ir hasta las centrales de transferencia y de ahí agarrar, por ejemplo, un bus extraurbano que me traiga para la ciudad de Guatemala, que me lleva a Palín, que me lleva a Matitlán. O, inclusive, hay un planteamiento en el plan que a largo plazo se pueda también construir una ciclovía. tenemos la ventaja de tener un municipio bastante plano con una topografía muy buena en la cual yo puedo llegar desde la central de transferencia norte hasta la avenida Centroamérica, hasta la plaza central en 15 minutos. Lo mismo se plantea también para el caso de la central de transferencia sur. De nuevo, importante tener estas ideas de estas localizaciones porque también ya han habido algunos acercamientos con posibles propietarios del suelo que puedan estar interesados, ya sea en hacer sesiones de este suelo para que puedan usar esas sesiones para otros proyectos o inclusive hacer alianzas público-privadas. Por ejemplo, la central de transferencia norte aquí en Guatemala es una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque como hay un flujo de muchas personas, un privado puede venir y decir, mira, yo te construyo la central de transferencia, pero yo me quedo con todos los comercios que están alrededor. Ya dependerá del modelo financiero, por 25, 30, 40 años, entonces la persona puede aprovechar todo ese financiamiento, ¿verdad? Si el suelo, por ejemplo, es público y entonces gestionar, construir todas las centrales de transferencia, aprovechar esos ingresos que se generaron por el comercio y dar entonces, digámoslo así, gratuitamente a la municipalidad o generar para la municipalidad esta infraestructura. Tenemos algunos otros proyectos importantes que se han planteado en términos de infraestructura vial, pasos a desnivel, puentes que se pueden ir construyendo, glorietas también y algunos otros también que están, que son los que encontramos más en la parte central, que son distribuidores viales, que también son pasos a desnivel un poco más pequeños. Este es un listado de proyectos que hemos nosotros planteado que consideramos que son los más importantes en ese mediano y largo plazo, por lo menos en el tiempo que tiene duración el plan de ordenamiento territorial que estaba por 15 años y que puede definitivamente solucionar muchos de los problemas, no todos, pero muchos de los problemas que en términos de movilidad tiene el municipio. Si miran en el mapa todas esas líneas rosadas que ustedes pueden ver, varias de esas líneas rosadas es eso que hacíamos referencia, que es toda la malla vial cuadriculada, en la medida de lo posible, cuadriculada de acuerdo a la topografía, que permite ir consolidando sobre todo esas zonas de expansión a futuro para el municipio. Y vemos ahora entonces ya en las siguientes diapositivas una serie de imágenes que nosotros hemos diseñado también relacionadas a toda esta serie de proyectos que lo que buscan es también poder dar una idea del tipo de infraestructura que se está planteando. Esto es importante porque servirá mucho a la municipalidad ya en el proceso de gestión cuando por ejemplo la municipalidad pueda ir ya sea con un privado y decirle mira, este es el tipo de proyecto que estamos pensando que atraviese tu finca, tu terreno, la plusvalía que eso le puede generar a tu terreno obviamente o inclusive poder ir a gestionar fondos por ejemplo con el Ministerio de Comunicaciones o con los consejos departamentales para ir logrando financiar pedazos de este tipo de infraestructura. En la siguiente diapositiva tenemos la imagen la imagen tipo la imagen propuesta que se tiene para la central de transferencia a la central norte entonces también se hizo un diseño específico de cuál podría ser en una primera fase los espacios construidos de esta central cuántos espacios para buses se deberían de estar desarrollando dónde cómo poder organizar esta central de transferencia de la logística de dónde van los buses dónde van los parqueos dónde pueden estar las áreas comerciales las bicicletas etcétera etcétera y su relación con la infraestructura vial que tiene alrededor para manejar bien obviamente el tema de ingresos y egresos de nuevo entonces también esta es una imagen tipo que pueda permitir ya hacer esa gestión o soñar y presentarla como un proyecto público a los mismos ciudadanos del municipio en la siguiente diapositiva miramos la imagen de lo que podría plantearse también a futuro sobre la avenida centroamérica como una infraestructura perroviaria verdad más ya este obviamente son proyectos de muy largo plazo pero la idea es cómo puedo yo sobre la avenida centroamérica si miran usted ahí la distribución del espacio el espacio que se le está dando primero a los peatones la posibilidad de generar banquetas de dos a tres metros de ancho lo que me va a permitir a mí es alrededor de la avenida centroamérica poder desarrollar una dinámica comercial de restaurantes de toda una serie de usos y de desarrollo económico bien importante por esa atracción y esa posibilidad que voy a tener yo de estar en una zona cómoda hoy la avenida centroamérica en ciertos momentos del día pues no es una zona que me invita a mí quedarme por obviamente todos los camiones que están atravesando pegado a este espacio peatonal se hace un planteamiento también de una ciclovía exclusiva cerrada es bien importante la propuesta de la avenida de la ciclovía en la avenida centroamérica porque esto es lo que me va a permitir a mí pues este va a ser digámoslo así mi columna vertebral de mi sistema de ciclovías a futuro para el municipio de Escuintla luego el espacio para los vehículos pues aquí obviamente el planteamiento está en poder por ejemplo hacer un carril para cada uno de los sentidos si los otros dos carriles se pueden aprovechar para poder desarrollar una infraestructura de transporte público esa debería ser la prioridad uno la avenida centroamérica para el planteamiento de una nueva de una nueva y más consolidada ruta de transporte público obviamente por temas del sueño y de la imagen nosotros aquí ponemos la imagen de un tranvía que se puede ir desarrollando muy a futuro ya cuando se tengan las densidades y la población pero perfectamente puede comenzarse a generar en un primer momento por etapas un carril compartido con los vehículos y el transporte público cuando la demanda vaya aumentando un carril exclusivo que sea solo por ejemplo aquí para los BRTs ¿verdad? y que más a futuro puedan irse desarrollando otras propuestas de transporte público más sostenibles y eficientes en la siguiente diapositiva miramos también lo que lo que platicábamos un poco la imagen de algunos de los proyectos de peatonalización que se están proponiendo en el plan de movilidad toda la la estrategia o la primera digamos línea de peatonalización se propone para que pueda conectar desde el parque central hasta la antigua estación del ferrocarril porque hay una idea de un proyecto que se pueda estar aprovechando ese terreno y desarrollar una nueva centralidad urbana pues el objetivo es que este cierre pueda ser un efecto demostrativo alrededor del centro y comenzar a ver esa plusvalía que pueden ir generando los negocios y esa atracción de nuevas inversiones en un espacio lleno de personas que están caminando y que tienen la posibilidad de detenerse de mejor manera a ver qué ofertas económicas ahí va a ir generando en el municipio para que esta sea una invitación a que algunos otros espacios se puedan ir desarrollando y volvemos y repetimos este tipo de proyectos puede arrancar no por fuerza con una inversión sino con una decisión de todos los domingos cerrar el parque central para que la gente comience poco a poco a apropiarse de estos espacios entonces miramos aquí algunas imágenes ya verdad de cómo podría verse la municipalidad con estos espacios renovados ya en el momento en el cual se tome la decisión de cerrarla y de peatonalizar incluyendo obviamente otro tipo de mobiliario urbano y vegetación también que pueda generar digamos un ambiente mucho más mucho más cómodo alrededor del parque central en la siguiente ajustiva miramos también digamos una imagen de cómo podría estarse transformando a futuro la avenida Centroamérica con ya los espacios que hablábamos transporte público áreas peatonales ciclovías y espacio para los vehículos privados esta es entonces un poco digamos una mirada bastante rápida que queríamos presentarles de la estructura que se propuso para el plan de movilidad cuáles son los elementos que se incluyen en ese sentido y en algunos de los proyectos fuerza que estamos conjuntamente con la municipalidad tratando de promover para poder buscar al final esa mejora en las condiciones de cómo y de cuánto tiempo la gente se mueve en el municipio gracias gracias Jan Roque y gracias Carlos excelente presentación y creo que da mucha esperanza creo yo para todos los proyectos que se pueden generar para el municipio y por supuesto empezar a pensar en los modelos financieros y en el trabajo que se necesita para poder generar este tipo de iniciativas porque definitivamente hay algunos proyectos que van a requerir algunos recursos tanto públicos como privados pero creo que es un es un trabajo en el camino correcto quisiera ahora pasar a preguntar pues si si tuviera alguna duda comentario pueden hacer las preguntas y comentarios directamente en el chat correspondiente de momento no tengo ninguna hay una felicitación ahí de Carlos Telón de que se pueda digamos poco a poco ir calculando también las reducciones de las emisiones pues de gases de efecto invernadero que creo que es importante también nos preguntan bueno primero pues excelente concepto de ciudades inteligentes desde la sostenibilidad y la iniciativa si también se tendrán soluciones basadas en naturaleza dice ahí pero me imagino que tienen que ver con la parte ambiental dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible tal vez ahí importante mencionar Juan Carlos que la movilidad es el punto de partida de una buena estrategia de desarrollo urbano con bajas emisiones ya sabemos que los desplazamientos en vehículos pues en general son la primera fuente de contaminación de cualquier ciudad y las estrategias que se plantean que ahí la pregunta dice basada en naturaleza es precisamente aprovechar algunos de los elementos que nos da la naturaleza para estructurar esas propuestas de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial en este caso el plan de ordenamiento territorial y lo retoma el plan de movilidad por ejemplo plantea una utilización interesante de los de los cauces de los ríos y los barrancos para estructurar precisamente una serie de ejes de ciclovías entonces la naturaleza pues ofrece efectivamente esos espacios naturales que cruzan y que a veces son complicados para la municipalidad porque significa estructurar el desarrollo alrededor de ellos pero por otro lado lo que ofrece es una zona donde es muy difícil construir por la pendiente que se tiene y las zonas inundables entonces ofrecen los barrancos en general y esos cauces de ríos excelentes ejes troncales para o colocar en algunos lados en calles o carreteras pero en el caso de Escuintla que son más pequeñas da la posibilidad de poner justamente ciclovías aprovechando esos espacios naturales que se tienen o también para pasos peatonales entonces ese es un primer punto el segundo punto que más desde el lado del plan de ahorramiento territorial abona a la construcción de una ciudad sostenible es justamente la lógica de concentración de población de repoblar o de volver a fortalecer el poblamiento en el casco urbano de Escuintla permitiendo digamos mayor edificabilidad en la parte del casco central y alrededor de la avenida Centroamérica creo que Carlos cuando proyectó la imagen de la avenida Centroamérica pasó ese detalle de que vieron a la derecha un pequeño edificio de cinco pisos precisamente es la edificabilidad que el plan de ahorramiento territorial ha puesto para que esa avenida sea una avenida estructurante del punto de vista de la movilidad donde está ese transporte público esa parte peatonal y ciclovías pero también donde vaya a haber la mayor parte de edificabilidad y donde van a estar construyéndose probablemente los próximos edificios de vivienda social o de vivienda de Escuintla están precisamente alrededor de esa avenida Centroamérica a medida que logramos nosotros concentrar población en el territorio y que evitamos que se disperse estamos abonando a los efectos de gases y efectos cibernaderos y estamos entonces planteando un modelo de ciudad sostenible como mencionaba la pregunta Juan Carlos perfecto muchas gracias de ahí también pues preguntan me imagino que esto no es directamente involucrado con el tema del plan de movilidad aunque sí pues es uno de los temas importantes me imagino yo sobre la modernización del mercado municipal entonces definitivamente pues ese tendrá que ser un proyecto específico pero no sé si quisieran comentar al respecto tal vez ahí hacer solo solo dos reflexiones efectivamente ahí hay una parte que está relacionada con esos procesos participativos el éxito de que en la sexta avenida cuando se sacaron las ventas y se peatonalizó no generara una guerra civil entre los vendedores fue el haber creado ese proceso de participación y haber buscado conjuntamente con ellos nuevas formas o nuevos espacios de poderlos localizar inclusive por ejemplo viendo algunas zonas de ventas de ventas informales que están alrededor hoy en el parque central pueden haber mecanismos en los cuales efectivamente adentro de esa zona peatonal se pueden generar mercaditos al abierto con alguna mejora en infraestructuras que muchas veces no tienen que ser excesivamente caras que puede vamos a decirlo así entre comillas formalizar mucho de ese comercio ordenarlo y hacer una gestión en la cual pues se pueda tener un resultado participativo positivo el otro tema también importante es que así como nosotros ya en esta parte de implementación gracias al financiamiento de la cooperación alemana y con el apoyo fundeza se logró desarrollar el plan de movilidad en el plan de ordenamiento territorial se hace el llamado a una serie de planes maestros que a futuro al mediano y largo plazo la municipalidad irá desarrollando esperamos siempre con el acompañamiento de innovaterra pero que la municipalidad podrá ir desarrollando por ejemplo como está el plan maestro de equipamientos públicos entonces ahí todo lo que está relacionado con abastos es también una parte que a futuro se tendrá que pensar de por ejemplo voy a hacer centrales de mayoreo y los voy a poner vinculados a las centrales de transferencia como está aquí en Ciudad de Guatemala puedo hacer algunos mercados cantonales conforme se vayan desarrollando nuevos proyectos privados y de ahí poder ir trasladando también a muchos de los vendedores que hoy por ejemplo están en el mercado central entonces digamos si bien como dice Juan Carlos no estar directamente relacionado pues sí hay insumos entre estos planes que se tienen que ir desarrollando porque es importante hacer estos planes porque al final eso me va a poder permitir a mí tomar decisiones de inversiones que a futuro pueda hacer pues con una visión más articulada de acuerdo muchísimas gracias no tengo de momento ninguna otra pregunta y si no pues agradeceríamos no sé alcalde si quisiera dar un mensaje de cierre pues muchas gracias solo agradecer nuevamente a Fundesa y al cooperante por este instrumento tan importante para el desarrollo del municipio de Espintla yo creo que este instrumento lo que le genera es una visión muy clara de cómo se debe de cambiar la movilidad en el municipio cómo se tiene que ir invirtiendo y también nos va ayudando también para ir generando esos proyectos tan importantes como lo decía muy bien Carlos hay proyectos que no necesitan mucha inversión pero si no se tiene la visión de lo que se quiere pues no se pueden ir generando yo creo que este plan de ordenamiento nos genera esa inversión y nos proyecta y nos da una lista de proyectos que están estructurados a corto mediano y largo plazo que lo importante es comenzar a caminar sobre esa visión que se está presentando el día de hoy ir comenzando a generar esos cambios que tanto necesita el municipio así que no me queda más que agradecerles y como lo decía también Carlos ahorita en su última intervención sabemos y nos han recomendado que este plan de movilidad pues es la primera herramienta que se nos da porque es uno de los grandes problemas que tiene el municipio pero a la par de este plan de movilidad tenemos que ir desarrollando otros planes importantes como lo son también los siete planes que ustedes nos sugieren ahí que vayamos desarrollando sabemos que tenemos que ir nosotros también reforzando nuestro aparato técnico dentro de la municipalidad tenemos que ir mejorando nuestras capacidades pero creo que esto nos abre a un abanico de oportunidades para que el municipio pues vaya teniendo una visión más clara y más amplia por donde se tiene que caminar así que no me queda más que agradecerles a Innovaterra por ese trabajo tan importante que acaban de presentar a Fundesa también por el acompañamiento que nos han dado para ir pues poder ir implementando estas herramientas y pues a a GIS también por la cooperación y por creer en el municipio así que muchísimas gracias a todos gracias señor alcalde y con esto pues concluiríamos la reunión agradecerle a todos quienes se conectaron pues en algún momento teníamos ya 55 personas conectadas así es que importante este tipo de reuniones para poder tener este tipo de discusiones y presentaciones y por supuesto pues estaremos enviándoles copia de la presentación para que cualquier duda o comentario o seguimiento se pueda seguir trabajando en este proceso de ampliar la movilidad en el municipio de Escuintla que tengan todos muy feliz tarde hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!